El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras. Se recomienda discreción. ¿Con quién hablas? Chica. ¿Qué chica? De esta. ¿De dónde está la chica? Chica. Con un celular. ¿Es buena? Sí. Bueno, saludala. Está más frío que el corazón de tu ex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, lo que sea que estoy haciendo, gente seguidora de mi humilde canal. Muchísimas gracias por estar acá una vez más en vivo en Twitch. Estoy tratando de ser más seguido en Twitch. A partir de agosto se van a venir un montón de entrevistas, bandas de rock, inclusive algún que otro trap por ahí. Pero hoy no es el caso. Hoy estoy grabando esto para YouTube que hace rato no subía contenido. Así que nada, vamos a ver dos cosas. La primera es la tendencia que se está dando en estos días con respecto a las nuevas imágenes que dio la NASA. La verdad está muy bueno. Vamos a cambiar de escena. Voy a cambiar de escena. Dame un segundito. Transición. Y ahí vamos. Acá estamos. Y dice, vamos a Infobae, ¿no? Infobae dice, la NASA reveló nuevas fotos de alta resolución tomadas del telescopio James Webb. Las imágenes del universo incluyen detalles sobre la atmósfera de un lejano planeta gaseoso, una guardia estelar, entre comillas, donde se forman estrellas un quinteto de galaxias enfrascadas en una danza de encuentros cercanos y nubes de gas alrededor de una moribunda estrella. Vamos a ver un poquito esto que la verdad lo vi, o sea, yo ya lo había visto y me parece buenísimo. Qué buena que están estas imágenes. Si tienen la oportunidad de verlo en mejor resolución que esto, sería mucho mejor, ¿no? La primera imagen son dos antiguas, dos imágenes continuas demuestran observación sobre la nebulosa del anillo del sur en luz infrarroja cercana a la izquierda, la izquierda, ¿no? Y la luz infrarroja media a la derecha. Mirá vos, o sea, parece un ojo, ¿no? Parecen como un ojo así de coté, ¿no? De cotadito. Primera foto de un cúmulo estelar. Tengo entendido que esto sí está curvado por una fuerza de gravedad que hay acá. Eso sí lo había visto y esto tan solo es, si vos agarrás un grano de arroz, un grano de arena y lo pones así, es esta la foto. Es así, o sea, la de cosas que hay por ver, o sea, impresionante, impresionante. Dice, la primera imagen de todo color del telescopio James, revolucionado al aparato diseñado, bla, 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 bla. Esta es una foto, obviamente, cortesía de, por ahí, Kratos a la NASA, ¿no? Y más abajo tenemos el telescopio detectó la firma inequívoca de agua, indicando neblinas. O sea, esto del planeta, ¿no? Del planeta WAS-96B. Sí, es un planeta gaseoso. Más de las mismas imágenes. Esto, esto está buenísimo. Este tipo de imagen está muy buena. Y después esto, wow. O sea, la nebulosa Karina, que muestra las primeras etapas de la formación estelar. O sea, hasta parece pintado, parece un cuadro. Parece un cuadro esto. O sea, uno no cae que es una foto, ¿no? Es loquísimo. Y las cosas que se pueden ver, ¿no? A partir de ahora, ¿no? Y después tenemos la otra foto más, que es foto tomada, anterior, foto anterior tomada del telescopio Hubble Space Telescope sobre Karina, la nebulosa esta que vimos arriba. O sea, loco, qué loco, ¿no? Y acá está el telescopio en cuestión, ¿no? Bueno, ahora volvemos a la cámara. Sí, solamente quería comentarles eso. Sí, está muy buena esta noticia. Quiero saber qué opinan ustedes en la caja de comentarios. En este momento estoy en vivo en Twitch. Y también quiero que me peguen un aguante ahí. Volvemos a la cámara normal. Bueno, gente, estuve muy ocupado en estos días. Nada, cosas que hacer. Recuerden, yo no vivo de esto. Tengo un trabajo normal. Y estuve muy complicado con eso. Así que, nada, gente. A continuación, ¿sabes qué vamos a ver? Tema predicciones de crímenes. No sé si alguno vio alguna vez una película con respecto a eso. Hay una película con respecto a eso que salió hace tiempo, ya hace como 20 años atrás. Y es eso lo que vamos a ver. Porque se supone que más adelante, en un futuro no muy lejano, vamos a tener una tecnología como esa. El video ya está preparado. Así que, nada, gente. A continuación van a ver lo que les preparé para ustedes. Si sos nuevo o nuevo en el canal, una manito arriba, una compartida y todas las cosas que ya sabes. Muchísimas gracias por estar acá. Y sin más que decir, así comenzamos. ¿Alguna vez vieron la película Minority Report? Conocida acá también como Sentencia Previa del 2002. La misma fue dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. Like si querés que haga un resumen de esa película. Bueno, si no la viste, te la recomiendo. Es muy buena. En esta película se trata de precrímenes, es decir, predicciones de crímenes. Y acá, una vez más, películas de antaño, entre comillas y valga la redundancia, predicen lo que va a pasar al futuro. Bueno, escuchá lo que te voy a contar a continuación. Un algoritmo predice los crímenes que van a suceder con una semana de anticipación. En la Universidad de Chicago, Estados Unidos, se ha creado un algoritmo que se basa en datos históricos de delitos en cada ciudad. El modelo ha sido probado satisfactoriamente en ocho ciudades de ese país. El algoritmo aprende de los patrones en el tiempo y ubicaciones geográficas sobre los delitos a partir de datos públicos. Además, también tiene diferencias entre los delitos violentos, como lesiones, agresiones y homicidios, y los que atenta contra la propiedad, como hurtos, robos o robo de vehículos. La herramienta se probó y validó utilizando datos históricos de Chicago en torno a estas amplias categorías de delitos. Estos datos se usaron porque era más probable que se reportaran a la policía en áreas urbanas donde existe desconfianza histórica y falta de cooperación por parte de las fuerzas del orden. Además, tanto de los crímenes violentos como lo de la propiedad son menos propensos al sesgo de aplicación, como en el caso de los delitos de drogas, las detenciones de tráfico y otras infracciones por delitos menores. Para crear el algoritmo, los científicos de la Universidad de Chicago inventaron un gemelo digital de entornos urbanos. Dicho sistema puede predecir futuros delitos con una semana de antelación y con un 90% de precisión. Entre comillas, si lo alimentan con los datos de lo que sucedió en el pasado, le dirá lo que sucederá en el futuro. No es mágico, hay limitaciones, pero lo validamos y funciona muy bien, es lo que explica uno de sus desarrolladores. La respuesta corta es no, pero con un posible sí. Esta herramienta podría ser útil para la policía, sobre todo para enviar efectivos a la zona que suelen ser más propensas a delito. Sin embargo, uno de sus desarrolladores advierte que tengan cuidado al señalar con esta aplicación, esta herramienta, a los sucesos que vayan a pasar. Esto también significa que este algoritmo no va a dirigir a las fuerzas del orden, no es la intención. Supongamos que este algoritmo manda a la policía. Entonces, ¿la policía se va a basar en datos que este algoritmo hace para evitar crímenes? En ese caso, los vecindarios, los barrios, las comunidades, los pueblos, las ciudades, van a estar llenísimas de efectivos para prevenir crimen. Y eso no va a resultar. Esto tan solo no deja de ser una posible herramienta más para resolver problemas que se presenten en futuros. Ahora, yo me pregunto, ¿está bien que recurramos a este tipo de inteligencia artificial, algoritmos, para resolver problemas en donde uno tiene que tener un poco más de cintura, de cordura, de sensatez? ¿Vos qué opinas? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Te recuerdo que para hacerme el aguante te pido una manito arriba, te suscribas, etc. Y me sigas también en Twitch que estoy en vivo de vez en cuando y lo anuncio previamente en mi cuenta de Instagram. Así que nada, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy. Muchas gracias nuevamente y nos veremos en siguientes videos. Muchas gracias. Bye.